Chile, título de la canción, Brevemente, Gente, del autor Raúl Alarcón. Te miro, gente, te respiro, gente. ¡Alto, alto, alto! Me aburrí, me aburrí ese furcita botúa. Ahora voy a ser, voy a ser Charlie García y me voy a tirar del noveno piso a la piscina. ¡Lúdicos, extrovertidos, genios, críticos, sociales! Florcita Motude y Charlie García son dos rebeldes del rock que se unen en Mi Nombre Es VIP. ¡Alto! 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 Te miro, gente. De un lugar distante, me siento consciente. Mi ser cadente, te abrazo y te tomo. Es luna, la siente, quedante, consciente. Te miro. Brevemente, Gente, fue el tema que lo elevó como mejor intérprete en el Festival de Viña del Mar en 1977. Más tarde, representó a Chile en el Festival Oti con Pobrecito Mortal. Es considerado un genio vanguardista por su aporte a la música nacional, al igual que el trasandino Charlie García, quien se ha convertido en un ícono del rock latino, cautivando a las nuevas generaciones. Mi nombre es Charlie García. ¡Ah! Estoy verde, no me quedo solido. Ella es menor, es normal, y lo que está haciendo es un pecado mortal. Dos inmortales, dos en uno. Aquí en Mi Nombre es Flor Motuda, Charlie García. Florcita Motuda y Charlie García. Impactante, impactante. Me siento fresco, me siento argentino. Tuve tu amor, tuve tu amor de a mí. Tuve tu amor. La insolencia tuya se parece mucho a la de Charlie en algún nivel, porque él ha desafiado la muerte, tú has desafiado tantas cosas también. Me falta tirarme del noveno piso. Dame un poquito de amor, no quiero un poco. Quiero algo de razón, no quiero un loco. Y yo que crecí con Videla. Esa sí. Yo que nací sin poder. Tal cual. Yo que luché por la libertad, pero nunca la pude tener. ¡Ah! 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 Y pasó el tiempo de molir los trenes. Mientras los globos juntan los cables, ¡canzan reen! Acuérdate, en el coro lo que definimos qué partes van arriba y qué partes van abajo. ¿Ya? No voy en tren, voy en avión. No necesito a nadie, a nadie alrededor. ¡Ah! ¡Quien se hace! ¡Quien se hace con ti, niñera! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No queda así sin poder! ¡No, no, úsalo arriba! ¡Arriba! ¿Qué es? ¡Acá! ¡Charlie García! ¡Pega el cartel! ¡Eso es! Al final hiciste más Charlie García. Sí, sí. Aquí al medio jugaste un poco entre Florcita y Charlie. Sí, sí, sí. Trabaja esa soberbia de él, esa rabia que canta. Llega el momento para que Florcita muestre toda su fuerza rosquera frente al jurado. Sí, se me antoja, pesudo. Sí, se me antoja. No me sumo. Boludo. ¡Chao! 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 Mi nombre es Charlie García. Te queremos escuchar como Charlie García. ¡Eso! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! Ya, listo. Ahora sí. Yo que crecí con Videla Yo que nací sin poder, yo que luché por la libertad, pero nunca la pude tener. Yo que viví entre fascistas, yo que nací en el altar. Yo nací así con los que estaban bien, pero a la noche estaba todo mal. Hoy pasó el tiempo. Hoy pasó el tiempo demoliendo tele, mientras los flombos juntan los cables, ya se reen. Hoy pasó el tiempo demoliendo tele, mientras los chicos se llaman la esquina. Juegan carteles, gracias chicos Yo fui educado con odio, yo odiaba a la humanidad Un día me fui con los hippies y tuve un amor y también mucho más Ahora no estoy más tranquilo, ¿y por qué tendría que estar? Todos crecimos sin entender y yo también metí una onda normal Hoy pasó el tiempo demoliendo tele Mientras los globos juntan los cables, cazan René Hoy pasó el tiempo demoliendo tele Mientras los chicos allá en la esquina pegan carteles Educación gratuita, chicos, para ustedes Flor, 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 te faltó el argentino Sí El allá Sí, el allá Ese faltó, querido Mira Pero Sí, sí, sí Pero tu voz rasposa te ayuda mucho Tu figura es demasiado potente ¿Entiendes? Entonces como que me costó a rato Sacar al Florcita Sacar al Florcita Es difícil sacar al Florcita Es difícil sacar al Florcita Pero tu interpretación estuvo muy bien Gracias Y ese bigote también, Flor Te queda bien, ¿eh? Para que lo medites Mac, excelente Te felicito, además le agraste los gestos Todo Faltó la cosa más argentina Que también quizás es difícil para ti Porque estás acostumbrado a hablar muy A los Florcitas, muy chileno también Es que la influencia del chile me llega Del chileno, absolutamente Me gustó Yo no he conocido a ningún genio Que no estuviese un poco loco Así que yo sentí que estaba Charlie De acuerdo que había veces que Que a lo mejor salía Florcita Pero creo que Que sois tan parecidos Que yo noté muy poco Al Florcita ese que sé que existe en ti Todo mi respeto para ti Gracias De nada Gracias, me gustó Grande Flor